En el campo, viste, de los pinos, no había mucho trabajo, entonces había que hacer algo. Y yo, como me considero un perfecto, inútil. Lo único que sabía hacer era, trataba de imitar. Entonces, voy a probar suerte porque había un programa allá que tenía imitador, y el imitador se va. Un querido amigo, Carlitos Ruso, que hace poco murió, pero se va de ese programa y el dueño del programa quería imitadores. Entonces yo fui a probar suerte. Y la verdad que quedé, y me quedé trabajando allá. Pero cuando probaste suerte, ¿ya tenías un trayecto hecho con tus compañeros de trabajo, al menos? No, no, no. ¿Como imitador o no? ¿No imitabas para nadie? No, no, no. ¿Vos sabés que imitaba para mí? Ah, a ver cómo es eso. Era muy, claro, muy reservado. ¿Por qué? Porque de chico yo tengo un problema de garganta. No podía salir a jugar con mis amigos a la pelota. Y me tenía que quedar en mi casa. Me quedaba en mi casa y escuchaba la radio. Nosotros vivimos, antes teníamos, ahora hay cables, pero antes nosotros vivimos con Canal 8 y Canal 10 de Mar del Plata. Había que vivir en esa época. ¿Eh? Había que vivir en esa época. Vos a los chicos les voy a explicar y no entienden nada, ¿viste? Y era un lujo además tener Canal 8. Pero, por supuesto, porque yo tenía amigos en Tandil, por ejemplo, que no veían ni Canal 8. Claro, claro. Entonces, bueno, me quedaba en casa escuchando radio. Y escuchaba mucho el Fontana Show, escuchaba mucho al Negro Martínez, que después fueron... Me di el lujo de que sean mis amigos, ¿viste? Y, bueno, empecé a imitar Ariel Delgado de Radio Colonia, todos los humoristas que había en aquella época, esos programas viejos de la radio, del Fontana Show, la Gallina Verde, el Clan del Aire. Y era como una familia para mí. Mi vieja veía que yo hablaba solo, que ese tipo está completamente loco. Y después me lo guardé para mí eso. Escuchaba mucha radio uruguaya también. Que llegaban mejor que las de Buenos Aires. Y un día, qué sé yo, me imitaba tanto que... Salían las imitaciones, gracias a Dios, tenía la bendición esa de que las imitaciones salían. Y me... voy a probar suerte. Entonces voy a Buenos Aires y había un señor que estaba conmigo, y él estaba antes que yo, iba a hacer la prueba. Entonces le dice el dueño del programa, que era Golo, un conocido humorista. A ver, tire las imitaciones. ¿Qué sabe hacer usted? Yo sé si era... A ver, no le voy a dar las imitaciones, simplemente voy a decirle el imitado, a ver si usted acierta. Entonces decía... Compañanas y compañeros, nosotros los peronistas tenemos que hacer tal cosa. Perón. Muy bien. Más informaciones para este boletín Buenos Aires, urgente tragedia en una parrilla. Un hombre se tiró al vacío. Ariel Delgado. Muy bien. Este otro. El otro día estaba en casa, mi mujer me dice, querido, pronto seremos tres. Querida, esperamos un hijo, ¿no? Mamá se viene a vivir con nosotros. Verdad es. Verdad es. Y entonces el que está, el secretario de Golo, le dice, discúlpeme, vivo, ¿tiene alguno? Lo mató. Y yo en ese momento tenía, hacía muchos personajes, ya te viste, época de 83, democracia. Tenía en ese momento, estaba Alfonsín, Arminio Iglesias, Manrique, Alende, hacía todos esos personajes. Todo sumaba. Y bueno, quedo ahí y empiezo a trabajar, y desde ahí... ¿Y eso en qué radio era? Eso era en Radio Espléndid. Después paso a Radio Rivadavia, porque justamente Carlitos Russo había pedido mucha plata. Ya jugabas en primera Radio Rivadavia. Claro, pero acá me pasa algo que yo siempre le digo a la gente, que no se puede ir a jugar a la selección sin antes haber hecho potrero y hecho cancha. Bueno, podés, de tu casa, ir a jugar a la selección. Primero, si sos de Valcarce, tenés que haber pasado por el esportivo Valcar, por la cancha de... por un club. A mí me sorprende, vos sabés, que yo voy, claro, y me encuentro con qué, con Larrea, con Rina Morán, con Bebo Viñoli, con Mario Sánchez, los tipos que yo había escuchado desde chico. Y yo estaba sentado con ellos, haciendo rapidísimo. Salía bien, pero yo me sentía raro. Vigo, ¿qué hago acá con estos gigantes? Imagínate, vos estás en... Es como si te ponen a jugar mañana con Messi, ¿me entendés? O con Maradona. El milagro es que uno juegue. Claro. Vos estás... ¿Vos lo habías imaginado? ¿Lo habías querido? ¿Habías...? No, era un sueño que yo tenía. Era un sueño que yo tenía. Pero que se hubiera hecho realidad. Por eso, cuando alguien te dice, alguien te dice, vos para esto no servís, a nuestros oyentes les digo, a los que están escuchando, vos querés hacer tal cosa, ¿por qué quién sos vos para decirme a mí que yo no sirvo para esto? Si a vos te gusta, vos tenés... Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Vos querés hacer... Nadie dice, che, vos para esto no servía, no te dedicaste a otra cosa. Y hay mucha gente que se dedica a otra cosa. Pero, ¿qué autoridad tenés vos para decirlo? A mí también una vez me pasó, después de ahí me llamaron para otra radio y me dijeron, che, me querían hacer salir de esa radio porque esa radio le estaba yendo bien para después meterte en el Freezer. Claro. Pasa mucho eso. Claro. ¿Viste? Pero hay que estar en los lugares que uno quiere estar. Y que si no...